Feria de Alhama 2021, primer fin de semana Apertura de las atracciones de la feria, a partir del viernes a las 6 de la tarde en el recinto ferial 31ª bajada del mortal en bicicleta, el sábado a las 6 y media de la mañana, salida desde el recinto ferial Día Mundial de las Aves, ruta guiada, salida al campo y disfruta de las aves, el sábado a las 9 y media de la mañana, en los barrancos de Jebas Apertura de la feria de día, el sábado a las 1 de la tarde, en el Parque de la Cubana, antiguo parque infantil de tráfico Chupinazo y encendido de la iluminación, el sábado a las 8 y media de la tarde, en la Plaza de la Constitución 41ª muestra nacional de folclore, el sábado a las 9 y media de la noche, en el Auditorio Tierno Galván, entrada con invitación Actuación del grupo de tracks, el sábado a las 11 y media de la noche, en el Parque de la Cubana, antiguo parque infantil de tráfico Aforo limitado Ruta senderista Feria de Alhama, el domingo a las 9 de la mañana 36º Festival, concierto de bandas de música, el domingo a las 7 de la tarde, en el Auditorio Tierno Galván, entrada con invitación Ayuntamiento de Alhama de Murcia